El Museo Colonial Alemán, tradicional espacio de frutillar dependiente de la Universidad Austral, cuenta desde ahora con más seguridad, gracias a una inédita iniciativa, desarrollada con el apoyo del municipio local y de ProCobre, y que consiste en la instalación de barreras de cobre antimicrobial en sus dependencias, una innovación que permite eliminar cerca del 99% de virus y bacterias en las centenarias edificaciones del recinto. Yo conozco frutillar desde hace mucho tiempo, le tengo un cariño especial, y yo me acordé del museo y me interesaba, y hemos visto en muchas partes de Chile que estructuras patrimoniales se han incendiado, han perdido valor, han tenido un montón de problemas que no quise y no quisiéramos que se repitan aquí también. Realizamos primero un diagnóstico de aquellas situaciones que pudieran ser riesgosas para la seguridad, así que lo que hicimos fue un aprobado como presupuesto, un recableado de toda la instalación de circuitos existentes. Por un cable de primera generación, un cable que permite libre de halógenos, que en caso de incendio no emite emanaciones tóxicas. Este tipo de alianza, verdad, público-privada, que es posible, entre todos, agregar valor a lo que estamos tratando de reservar, y también para poder entender que esta alianza público-privada permite justamente avanzar más rápidamente. Estamos contentos, se ha favorecido el Museo Club Alemán, que es administrado por la Universidad Austral de Chile, se está favoreciendo la comunidad de Fratigarina directamente, y en su conjunto, verdad, es el país el que gana cuando efectivamente hay políticas como esta, del ámbito público también y privado, para poder encontrar puntos de encuentro. La inauguración de las nuevas prestaciones incluyó un recorrido por el Museo Colonial y sus dependencias, incluyendo además el recinto del campanario, cuyas instalaciones eléctricas fueron renovadas con cables de cobre acordes a la norma para entregar mayor seguridad y eficiencia en la preservación del patrimonio histórico de este tradicional espacio para la preservación de la memoria y la identidad de la cuenca del lago Yanquiwe.